Ay poeta, hablas en música, palabras y colores Piensas en imágenes, sílabas y pigmentos Tu verbo es tu propio ser Tu silencio anuncia el largo oscuro del mediodía Y el arribo de tus versos es el acontecimiento No hay necesidad de traducir mi experiencia del mundo solamente al lenguaje Las cosas no son palpables como seres humanos Más allá de la lengua Oímos, sentimos, vemos, tocamos Vivimos dentro del tiempo Y el tiempo constantemente va pasando Como hay poeta no procuro congelar un momento del tiempo Pienso y poetizo, ejercito el pensamiento Donde poetizar es pensar más allá de los límites de las palabras Donde los sonidos se convierten en conceptos Los colores se hacen personajes Y las palabras se transforman en vueltas Mis hay poemas no son metáforas Son el acontecimiento mismo El ser nosotros La poesía es mucho más que el placer de contar palabras Es la belleza de la existencia La complejidad de la vida y la muerte Donde la palabra La música y las imágenes Viven en una obra de arte unificada Más allá de la vida y la muerte